La gente de desarrollo urbano, la gente jurídico y la gente de la Secretaría de Seguridad ahorita van a realizar un corte a megacable. La parte de arriba nada más es un... Le van a cortar el megacable y la verdad es que lamentamos tremendamente y yo en lo particular porque mis papás viven en esta zona, mis suegros viven en esta zona, se van a quedar sin cable y se van a quedar sin internet porque los señores de megacable deben 35 millones de pesos al gobierno municipal por concepto de uso de vía pública, entre otras cableras. Y estos procesos judiciales y estos procesos legales que son tardadísimos, pues hoy estamos logrando... Hoy estamos logrando que se cumplan. Nos ha dado, no sé, el tribunal, el juzgado, el tema de poder cortar el servicio. Ya se cortó uno y se va a cortar el otro. Y van a hacer seis cortes en diferentes partes de la ciudad. No podíamos hacerlo antes, aunque tuviéramos muchas ganas de cortarles el cable para que vinieran a pagar al municipio, pues no podíamos hacerlo antes. Hoy se está haciendo, ya porque tenemos una orden, porque tenemos ahí el documento donde nos dan. Seguramente estos señores van a ir a tratar de hacer lo propio, a ver si tienen... O si les dan un amparo, o si les dan un tema de estos, para poder volverse a conectar. Pues va a quedarse la gente sin internet un rato. Ojalá que vayan a pagar pronto estos señores el cable. Y vamos sobre las otras cableras, porque dijimos que íbamos a poner orden en esta segunda etapa. Y estamos poniendo orden.